Y hola, hola a todos, hola a todos, hola a todos, hola a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal, abrazo a nuestra gente Alex Diamond que va a abrir su cuarta tienda en los Estados Unidos, en Lawrence, gracias Alex Diamond, gracias a nuestra gente PM Electromuebles, gracias a Mundo Cargo RD, wow, cacharemos Yo tengo por aquí, oye la persona, que nosotros somos, lo que somos parte del socoleo, la mayoría somos admirador de ella Ustedes han gritado, vuelve a la, la sicaria con nosotros La sicaria tiene un marido que no cabe por ahí Hey mira que es lo que te pasa a ti, que es lo que te pasa a ti, que es lo que te pasa a ti, tu conoces a mi marido, cállate tú, cállate, 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 cállate lamborghini, lambón El flaco, el flaco, el flaco Ellos, ellos dos quienes son? Mis dos hijos Ah son sus dos hijos, pero usted pinta bonito, mire con los ojos claros Los muchachos son de Jarabacoa, yo no soy loca Miren, ellos, ellos, el comportamiento de ellos, ¿se portan bien? ¿Con ustedes? De maravilla, de maravilla, lo único que papito aquí me hace todo lo mandado por no gata Ok, está bien, tengo una pregunta, tengo una pregunta, papito puede llegar a casa y preguntar, di que di que di que por la comida No, porque ayer estuvo un poco tarde la comida, él me preguntó, mami, ¿qué pasa que la comida no está ahora? Mira, yo le tiro un pecoso en ese hombre que lo iba a matar ¿Y por qué? Porque él no pone ya nada Y tú sabes lo que hace como estrategia, cuando la comida casi está Llega y me dice, mami, ¿qué hace falta? Un asesino Cuando la comida está Está bien Casi todo ya Mire, a Anel Que yo lo veo, le gusta mucho Se le gusta mucho su vietado bebiendo Rulay, que él sí No, hombre, Anel sabe que tenemos demasiado compromiso en la casa Y a él siempre le gusta su vietado y yo no sé por qué Con los compromisos que nosotros tenemos en él Hay que hacer una quita conocimiento de cosas No, es que si la gente está subiendo vietado y bebiendo, no te van a ayudar tampoco Y tú siempre estás ranando en el aro, no, mira Sí, claro Del tipo ese, el mario ese ¿Pero cuál mario ese? Habla, identifícate Tú te hablas de un doble sentido El gordito, que ella quería matar Eres como tu madre Cállate tú Cállate, cállate Estamos lejos de la casa de qué Vamos lejos de la casa de qué Tú me estás hablando de disparate Ahora, tiene como siete maridos, oíste Sí, claro que sí Tiene como siete maridos Y tú loco por ser marido mío Ahora está bien, una pública ¡Ole, muñeca, locos! ¡Ole, muñeca, locos! ¡Ole, muñeca, locos! ¡Ole, muñeca, locos! O lo haces tú, o lo hago yo Tú estás pagando bien Sí, yo sí, yo estoy pagando bien ¿Y tú qué estás haciendo? Yo te he echado solo por los chavos Tú estás atrás, que tú pidiste una cerveza y no te dan cerveza y yo veo como por cinco No, que yo me voy a el cero ¿Qué, José Garcero? ¿Tú bebes de qué? ¿Qué es lo que tú bebes? Y ella, brava ¿Qué? Y ella, brava Una cosa, si es... Eso es miau de burro Ay, Dios mío Se metió en medio ¿Y qué bebe? Es verdad que ustedes molestan que la agraven cuando le llevan algo allá Porque esto es lo que llevo un pica-pollo ya Que ya, como que el pollo ya... No, porque es un agrado Me gusta que yo la llevo para que los seguidores vean No sé, para que te vean porque tú eres aguacate Wey, me burlé ¿Con qué? Le llevé tres aguacates criollos ¡Guau! ¡Eso es aguacate! Tú no lo compras Eso, Javier, importación ¿Qué te...? Tú vas a hacer el Uber, Javier Pero yo lo... Y te manda a cambiar un cheque a depositar dinero Y tú aprovechas ¿Por qué hay que ir a cambita? Sí, pero ¿por qué él te manda a hacer un Uber? ¿Para cómpralo tú? ¿Quién? Yo tengo para comprarlo Yo he dado 150 pesos por un aguacate Nunca, nunca Yo sí, yo sí Yo sí, yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Ey, no le falta respetar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que él pretende hacer hijo suyo con el dinero? ¿Qué es lo que él pretende hacer? ¿Qué es lo que él pretende hacer? Se le ve que no lo matan por 30 millones a eso ¿Qué? Eso Te pasa, tú, tú te pasas Te voy a parar y tomar una galleta Tú te pasas Es verdad ¿Tú quieres que mamá tenga un muchacho con 30 millones? Mira, pero está duro, está duro El socio con los tenis alante, están alante Sí, pero eso es réplica No, no, no Una pregunta Si uno de sus hijos le lleva una mujer, ¿sabes? ¿Cómo que no le llevan a una mujer? No, ¿eh? Ahora le llevan novia a ella Ella está eligiendo ya no porque no no es que allá se lleva novia y por qué no yo no sé por qué porque será porque no tienen tan que edad no sé qué es lo que le pasa papito es difícil buscarse una novia porque papito es tacañísimo papito compra una pequeña y le da una a la mujer y la mujer bebe trago largo y le dice pero así no y la mujer y se va que ya oye pero deja la bebé como ella quiera claro no es para no comprar la otra y más se mete y acechando que no se vaya para la plaza le dice así que ah pues tú tienes si claro y tú no me hayas apoyado o sea que hay más que no les guste que lleven no los hijos míos los hijos míos se crearon una zona de cabarese cuando eran los cabarese y los hijos míos hay que hacerle el saludo no le llevaban a un noviecito allá a la casa para dormir y bajen de madrugada y bajen uno no vivió casi esa vida antes ahora que se usa esa sinvergüencería antes era una vida digna tú sabes que yo ¿qué edad usted tiene? 34 ok 32 ¿y lo que duro está gateando? ¿eh? ¿lo que duro está gateando? un par un par de hace un par de años yo lo cogí apretado a mami y doña Marta siempre me apretaba ella no le pidió apretado a usted no, no, no tú sí tú sí papito no papito siempre tiene su cuarto papito siempre tiene su cuarto usted sí usted me pagó 7 mil pesos ahorita que le apreté y me tiene que dar 10 mil pesos frescos ¿a qué tú le llamas fresco? que te lo apreté hace 3 días pero te di 7 porque te lo apreté antes de ayer ¿cuánto te debo ya por todo? 10 mil no, no lo cojas de ahí ¿cuánto te debo? eso fue un depósito que te mandaron a hacer o te lo mandó Raúl Mondesio o te lo mandó a hacer un ladrón ven acá ¿en qué par de se han gritado para lo que ustedes viven? en el centro de la ciudad ok pero el estadio Temito Clemes ¿cómo? el estadio Temito Clemes ¿quién fue Temito Clemes? un ladronazo un ladronazo no, no ok mira ok mira ok mira con el perdón de de la gente de San Cristóbal y Vagena pero en todos los pueblos en todos los barrios siempre hay jóvenes que lamentablemente se perdieron en el vicio esos jóvenes que están perdidos que les llamamos viciosos no van allá a pedirle que arroja a usted Iván no, es que le doy un chiste de concón ¿que le doy el concón? no, no pero el día lo que yo veo a una gente que estaba juntando 100 pesos para comprar una piedra porque estaban a 110 y ya la bajaron pero ¿cómo así? piedra ah, ya sé la piedra y van a pedirme agua los botellones a 90 que yo lo compro no se la doy a donde él se quiere morir que el agua no se niega el agua no se niega pues yo se la diego a ellos porque ellos van con un coque y me lo venden van con un plato y me lo venden y entonces todos lo venden para su droga y yo no puedo mantener a nadie de vicio yo no me estoy de vicio mío es que cuando se pueda ¿y para qué le da usted cuando usted bebe? para nada para si tengo que pelear con cualquiera yo tengo una pregunta ¿quién es el monstruo? el pai de los hijos míos no, no, no ¿cómo el papá? el papá de los hijos míos no mi esposo porque tenemos 23 años dejado no puedo decir mi marido ni mi esposo pero usted lo llama el monstruo pero claro que lo llamo porque nos llevamos bien dejamos buenas relaciones ¿y cuando usted lo llama es normal? habla normal ¿cómo? ¿cómo tú sabes que yo lo llamo? dime tú bosque pingüino dímelo va a ser un morenito de la bahita porque no me tires a mí que lo voy a tirar no, no mire ¿usted lo llama ahí está el monstruo? si yo lo llamo para que me compre 10 cervezas y la paga después ¿pero cómo hace 10 cervezas? de la misma barra mía el negocio mío ah, pero usted tiene un negocio ¿verdad? tiene una barra tiene una barra me dicen de que la barra suya de que van mujeres de la vida sí, porque allá eran antes cuando se llamaban los verdaderos cabarellanos ahora lo que hay como 2, 3 pitrafas mire mire pero no pero no pero yo supongo que esas mujeres gastan dinero allá sí, gastan porque esas mujeres me hacen el ambiente sí ellas gastan y llevan hombres también para que gasten ok y cuando van los tigres de la zona a cogerle fiaos usted ¿cómo usted se hace? no, es que esos tigres nos reúnen para coger el fiaos los de esos tigres más es para su ¿es verdad? claro ellos van y entran y tú le piden 25 y 10 y tú se lo das salen de ellos porque te cuidan esos tigres también ah usted le hace un menudeo yo, yo no yo no el que va a beber allá yo ando joseando también pero usted no da pero usted tiene un negocio usted tiene que dar tiene que repartir tiene que repartir como yo como yo ¿eh? no, tú porque tú eres guajerito tú, tú eres guajerito tú eres ansioso también es realidad ¿y a quién salió ese si usted no es así? este fantamoso ¿tú sabes lo que hace? fantamoso no, mami te manda que tiene cuarto ¿qué? oye, morado si yo estoy aquí estoy viviendo y tú me estás sirviendo y yo aunque no una propinita una propinita para el otro día llamame a mi casa a uno de la mañana que te apete mi peso no se lo hace quedo bien aquí y quedo mal no, si no no, llévame suave pato una cosa el esposo suyo no le dice nada por la mala palabra que usted dice ay, me tiran al coge el monte ¿y por qué? ay, porque me dice mi negra esa mala palabra yo digo suéltame en banda suéltame en banda déjame tranquila a mí ¿usted le ha dicho mala palabra a él? no, no, no a él no a él no, a él no, no, no a usted no, a él le dio tributario cállate la rueda aquí ya no, 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 no está bien en la sacota y le digo como eso se agarra sí, pero María ahí no no, no, no usted lo respeta mucho tiene muchos años juntos como 22 ¿se porta bien él? de maravilla es buen hombre buen hombre el mejor que ha pasado por mi vida ok, ¿el bebe como usted así? sí es verdad bebe mucho sí, bebe mucho sí es bebedor es bebedor es bebedor pregunto yo esto es una pregunta personal esto no tiene nada que ver con que yo sabía de usted porque yo la sigo ¿verdad? sí si él es un bebedor y usted dice que se porta bien se arma un coro de dominó para un río en San Cristóbal que hay ríos para allá arriba ¿cómo se llaman los ríos que están para allá arriba? el cacao more me voy con los tigres para el río nosotros venimos ahorita en la noche y después ya lo llaman nos vamos a quedar por aquí porque está complicado nosotros no bebemos ni en río ni andes hay juegos de dominó no se goza pero es él si él se quiere ir con un coro de amigos no, no, tampoco no bebe con un amigo conmigo nada más si va un amigo allá en el negocio sí o lo va buscando así pero él salir lo va a buscar no no, no ok van tres amigos entonces en dos motores oye, oye, oye nos vamos vamos a beber para para San Cristóbal no, no para fula no, no no y venimos mañana no, no, no él sabe lo que se atiende también la pregunta es ¿qué hace usted para detenerlo para que él no se vaya? ¿cuál es el truco? yo ya no lo doy porque tú no lo doy que él no lo doy está de lado y lado uno de lado y uno como cada lado claro que sí claro ¿eh? mira, mira, mira lo que estaba haciendo preguntas y cállate estúpido no, me voy a defender a mi padrastro oye lo que ella hace oye lo que ella hace él llega él está trabajando son las nueve o las diez ¿dónde estás? voy bajando ok cuando él llega ya le dice ella dame el celular yo no creo yo no creo ¿cómo que no lo crees? ¿cómo que no lo crees? yo le digo hágase un hombre y no se lo de me lo pasas de una vez la clave 14 y 19 me la hace de memoria ¿cómo? ¿qué pasa? ¿qué fue? ¿qué fue? con mi mamá con mamá no ¿qué fue? ¿qué fue? con los cicaros yo me imagino que son que hacen esos dos borrachos cuando me meten 20 cervezas cada uno mira mi amor nosotros somos unas personas muy decentes de cada vez nosotros nos merecitas ya yo no sé con lo que tú dices tú hijo de su madre esto es lo que tú quieres es que a usted le gusta pero déjame decirle algo que el doctor tiene una misión hace rato y es buscarle una jeva ¿a usted le parece tranquila? no, no, no a mí no me gusta hacer clases de tigre no es que miniputas los hombres joven tampoco ¿por qué? no no ¿tú no paga? ¿tú no paga? ¿cómo? oye sicario ¿y tú no paga? ¿y a ti te voy yo a pagar? ¡calla! ¡calla! ¡te voy a un pelotón! sicario es un colágeno a mí no me importa que es el diablo la sicaria me tiene que pagar ay qué lindo una sicaria semanal me tiene que pagar una bullera loca ¡ay! 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 de 5 a 7 mil pesos semanal ¡ay sí! que por eso no me gano yo y más ella que tiene un dinicidito ¡ay qué bien! ¡qué lindo! se busca se busca le va bien le va bien está flojo ahora la cosa ¿y por qué? allá en el sitio sí porque tú eres sobrino y esa discoteca han matado todo ¡ah! sí sí bárbaro pues bárbaro pues todo esos sitios la tal honga el diablo y su hermano la plaza ¿dónde te vas? él nunca le vio a mi barra por estar de fantamosios y viéndose espérate 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 porque yo lo conocí a él ellos saben que me han visto a mí allá yo lo he visto a él yo abierto en Parimiro en San Cristóbal gastando cuartos en bárbaros y en en gotas en el negocio suyo no gastan no porque es como un familiar ¿eh? no hace una cosa pa' familiar y él quiere estar tan famoso bailando tirando los pies ¿tú me lo ha visto? tirando paquetico tirando paquetico tirando paquetico oye 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 Juan Bill oye 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 en el negocio de ella la música la ponen ellos y si tú sumas los clientes de ella fácilmente te llega a 175 a 175 mil años sí porque son una iglesia o sea pero esa es la música que pones sí claro pero esa música me gusta un bolereo no yo soy yo soy gente que la gente meto una puerta de 5 veces ¿qué tira? espérate 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 que si me duermo ¿qué? meto una puerta de 5 veces ya ¿cómo 5 veces? allá hay una mecedora que yo duermo la gente mi amor ¿cómo hace? la mecedora cuando tú te meces que tú estás ahí ay mi amor ay 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 ahí va uno con una pero tenía cuarto lo que pasa es que lo cogió de joven con una samurai ajá y el hombre está tan moli y yo ay nada más te dice el hombre está meciéndose meciéndose dice pasa eso vos que chancleta sí acuérdalo no ¿eh? ahí está sí ese amiguito mío sí ya te enamoraste de este tú la mecedora la mecedora atención a mi amigo lo que es mi lo que es mi ahora es tu su baterle el hombre está van como 5 cervezas y yo echándola del otro lado en una cubeta ajá me voy a beber todas esas cervezas para ponerme loca cuando vaya a cobrar para perder control del negocio y el hombre ahí durmiéndose en esa mecedora con esa samurai y se despierte el hombre y dice ¿cuánto es? esas que están ahí ¿cuánto avión? ¿eh? ¿cuánto avión? avión era la primera cuenta cuando viene el hombre vuelve y se duerme la recojo y me paga el hombre eso sí cuando viene el hombre y vamos cerveza vamos cerveza llamo a las mujeres para que se acaben rápido pero las mujeres se van y vuelven y el hombre está le subo 8 8 más 8 ¿eh? no anhelo eso porque eso me lo manda Dios a mí lo necesito si me hace eso está de pedida está de pedida eso no se hace eso Dios que se lo manda a usted claro que sí cierra la puerta ahí loco por eso no me gustan los animales loco los gatos di que unos gatos cuatro gatos que a veces no tengo yo misma para comer estos cuatro gatos que se vayan a cazar cuatro gatos cuatro gatos los dos son de mi casa ¿cómo llegaron esos gatos? nosotros llegaron de nutrido yo lo acepté y lo dejé allá sí hubo uno que tu esposo Yoselin lo trajo de por ahí no ella llegó ella vino de por ahí atrás ¿y quién fue que encontró el basudero? el loco lo estoy manteniendo yo el hermano mío me trajo un gato también que lo encontró un basudero que mi alma lo llevó ahora está el gato también allá cuatro gatos es el mal ladrón de todas sí se ha vuelto ladrón si no sé qué le pasa sí no te criaron con maña ninguno lo loció mío yo lo como berenjena hay que hacer una vaina al otro ni papito tampoco de que dos comidas diferentes el mismo día no papito no pero papito al final dios mío me voy yo para el río le cogemos el carro a Anel y papito va manejando Anel no quiso ir porque Anel es de alta gama mentira mentira no cabía mami ahí ya no iba demasiada gente si yo hubiese ido no hubiéramos cabido todo es verdad llegamos allá al río y estamos allá llevamos la comida moro de guandules puré para los muchachos espaguetis pollo guisado un mono sabroso espaguetis tú con toda esa deuda ponte a pagar y llegamos y está parqueando el carro papito y una vez llegué el hombre de la mesa en la mesa 600 pesos y se me ha visto ¿cuánto? 600 me dio 100 tú vas a poner los 500 cuando estamos allá en el río le dio a ese papito señal a la gente que se devuelvan que no es la vuelta para que los muchachos no le pidan le compró 50 pesos el limoncillo a los últimos cuando llegamos a la casa lo que quedó con esos cenarios los cuatro se fueron para su casa papito nos puso un peso y cuando nos pasamos nos paramos en la bomba a echarle gas al carro papito le dio deseo de orinar para allá y la mujer y yo para no pagar el combustible ¿y cómo fue que le digo a los niños cuando estaban cenando de lo que trajeron el... no, los niños le dijeron esa no es mi cena y le dijo esa es su cena no vamos a protarse y esa es su cena se desayunaron comieron y se dieron de lo mismo que yo llevé para el río 50 pesos gastó ese hombre y no paramos y le compré papita a los hijos y le compré ¿cuánto? 300 ¿qué tú pusiste 300 pesos? hombre el diablo hablador vuelve a decir que tú pusiste 300 pesos ahí hablador eso es malo eso es malo ¿de qué tú? Sicario una pregunta escuchando tu voz y tu timbre yo me imagino que en la mañana tienen que ser caótica en tu casa ¿cómo es la rutina de ustedes en la mañana para levantar? la mañana como una mañana yo lo vivo nosotros no lo vivimos con la Sicario ¿pero ustedes no duermos en la mañana? no nunca cada cual en su casa ¿pero cómo es en la mañana? cuando ellos llegan cuando llegan yo me gusta el café todos los días papito lleva dos pedazos de arepa de caña un día cuando llueve cuando yo lo llamo ¿cuándo llueve? bueno todos los días y esperando que yo compre pan para beber con café su desayuno de él en su casa ¿eh? en mi casa Anel toca la puerta Anel es que no juega de casa con comida porque Anel Anel lo gasta por eso está así ¿cómo está? ¿cómo? ¿eh? ¿cómo? el diablo Anel va a vivir de realidades y papito tiene siempre sus 100 y sus 200 porque no usa ni menudo la cartera para que no suenen el ejercicio no es que la cartera no es que la cartera tú te tenías 20 pesos los otros días se puso 10 y viene a cada lado y le pidieron le pidieron 20 y usted dio 10 si hubiera tenido 90 un soldado 90 porque sale lo 20 dile ¿qué es lo que pasó con Ale? que Ale le dijo dije como dame 25 ay como fue ese muchacho allí es un muchacho un vicioso sí pero lo necesitaba él es buen mandador cuando uno lo manda es un mandador le dice papito ay papito vine a donde te que me haga un favor necesito 50 pesos dice dice papito bueno Ale yo lo siento yo no tengo ahí con la cartera con más de 5 mil pesos papito por Dios ay señor Dios mío ven pronto y no me dejes papito es más sacatado este que papito pero 10 veces 10 veces 60 veces pero él bebe en su corazón con él es sano claro con su corazón no o sea que es más sacatado porque Ale lo invito porque papito no papito uno es 7 gente para comprar un litro una fundadilla y 13 menos eso se derrite allá afuera en la acera este es uno también tú eres uno de los participantes usted es uno de esos también usted no gasta usted no gasta usted vino en beca aquí ahora con vosotros te me quitan 5 pedazos de pizza aquí vamos y en el camino nos paramos en la pista a comprar pollo rojo y también siento todo el pollo ¿cuál es 3 y medio? azaroso hijo de puta y los vecinos no son chimosos no 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 porque vivimos como un patio y además son 3 3 casas de maravilla de maravilla ¿cuál? la que está detrás de tu casa esa es la farmacia ¿eh? la farmacia tú no sabes te va a hacer si que Aria mire usted sabe que es una mujer de mucha paz usted se le ha ido a la trompa con una vecina no de esa vecina no con el vecino una vez eso sí me dio una mordida el vecino así que pelea mordiendo todavía tengo la marca por ahí tengo un negro por ahí por ahí ¿y quién fue? vale así que pelea mordiendo ¿y el marido no se metió de bandera? no cuando eso no vivía con el papá de los hijos Dios mío ah por hacer mensaje sí hace muchos años y usted se me morda usted se le joda usted no es rabia ¿no? ¿cómo fue que tú dijiste? vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo lo que pasa que el mierda me mordió por aquí está y me mordió ¿no? una función usted es fresca usted se pasa no así no va a buscar a la ñoña que usted es rabia usted va a tener que estar por ahí atrás cuando yo salga por ahí adelante oye oye que tú eres rabia vamos a buscar a la ñoña que ñoña el diablo tú me estás hablando me abreme claro vamos a buscar a la ñoña para que pelee que no es nada te voy a buscar a la ñoña buscame a quien tú quiera te voy a dar a 10 y gana buscame a quien tú quiera sí buscala buscala y la gente preguntando pero para qué si no me van a regalar al otro que la ñoña se vuelve embulto cada vez que yo transmito digo coño la ticaria tiene un reloj bueno un reloj este un reloj otro doctor el reloj estaba bueno y el otro día amaneció con una gripe y una fiebre se lo estaba llevando el reloj a nunca el reloj ha pedido y yo dejaba la gana no me andaba a perder la pila porque mi papito que me iba a hacer lo mandado y no lo he mandado sí usted dice que presta unos chelitos una vaina y es el cobrador suyo que yo qué dice que presta ahí con unos chelitos mira mi amor yo una vez me fui para Bávaro mami no diga eso ¿eh? lo voy a decir porque ya estamos aquí y él nos está preguntando ¿te va a pie? me voy a pie pido un pase claro gracias mi amor un aplauso para la loca y estamos en Bávaro y le conseguimos un trabajo a él allá siempre ha sido fantamoso desde que cobraste compraste como los Jordan que salieron los unos cuando ese tiempo ay estaba tirando paquetitos un colmadón allá con una vieja que no daba ni para atrás ni para adelante tuve la atajora que era el chibrolé porque ahora está la cosa civilizada cuando se atajó ay es el sueño mío después de un atajón tranquilo bueno cuando estaba en una imprenta trabajando ay mi amor tuve un pleito defendiéndome unos cuartos a mí ay cuando Anel lo botan de esa imprenta que yo fui a cobrar era fantasma no había dos que debían cuesta era de lo mismo Anel no fueron dos no mami fueron dos usted tenía como diez la lista mía que me lo pasaba si usted pagaba los revistas usted mismo forzado hay una gente que me cuesta que vergüenza pase doctor mami eso es mentira eso es mentira esa mentira Stifler cambero ya tres gente ojalá que me escuchen tres gente Stifler Cambero tres gente y la lista con Tobía como 10 o 12 que vergüenza pase ¿cuáles eran esos 12? pero y como me voy a recordarme el de todos esos nombres ahora no pero yo sé que eran 12 y gracias a Dios doctor gracias a Dios le pagué todo su dinero ¿cómo? si te fuiste hasta el muchacho me lo dejaste coye porque no me enviasaron hijo de tu madre no me importa esto es un abusador ¿cuánto te veo? ¿cómo? ¿cuánto qué? ¿cuántos nietos te tienes? nueve ¿cuántos? a mucha honra Mariela del Barrio soy ¿se quieren mucho los nietos? ay mi amor yo con esos nietos no cojo esa pregúntale al papito papito no se atreve al final y le digo como pobre así que soy yo el hijo mío el más grande tiene 15 años la mamá se fue y lo mejor porque cogió miedo porque nació con labios porinos labios porinos y para dar el indigo desde que nació lo tiene pero no tanto eso olvídate de eso no hubo un torneo de aquí del distrito que él no haya venido 500 300 no tengo cuarta debo hasta 500 que lo cogí fiado y digo llévate lo que yo te lo pago el muchacho que te lo llevó tiene 15 años era un monstruo un monstruo sí el de escuela el mejor también hay que ayudar a esa gente hay que hacer un esfuerzo para ayudar a esa gente así que quiere llegar yo estoy trabajando para eso que tú estás que tú estás que tú estás que trabajando donde mismo pero no estoy trabajando yo me imagino que tú lo llevas siempre a practicar yo lo llevé el otro día para banir un entrenamiento de la selección pero esto no está tan fuerte que pasó yo una vez en una discoteca que le dicen yo no sé cómo lo dicen no sé cómo lo dicen sigue tu camino exacto no me recuerda el nombre de la discoteca y lo veo yo él no sabe que soy yo que voy en ese carro y yo voy a ir parado con ese no tenía ese que tiene el 11 tenía el 8 o el 7 por ahí en ese tiempo es el 10 yo tenía el 9 el 9 nunca ha llegado un teléfono 9 aquí nunca 6, 7, 8 10, 11, 12, 13 y ahora en el 14 no sé si salió viene Anel y lo encuentro parado hablando por teléfono y digo pero mira uno pasando la mina una noche allí hambre y él parado en la discoteca supuestamente si tú lo veías para ti era el supervisor de la discoteca o socio del dueño de la discoteca tú sabes qué estaba haciendo Anel pasando la servilleta a la mujer en los baños allá atrás es un trabajo pero para ti como te vieron aquí afuera con ese teléfono mi amor tú eres el supervisor de esa discoteca porque yo estaba ahí compartiendo hablando como tú estabas con ese cuadro allá afuera con un urpala allá cuarta con cuál urpala Anel si tú llegas a la casa y en el baúl ya traen el teléfono saca 5 vacíos y cualquiera cree que están llenos porque son negros no se nota para que lo vean en la calle él se le monta en el carro afuera en la calle y lo saca del baúl atrás no porque no porque lo voy a meter para la marquesina tú ya tienes marquesina pero me botas eso por ahí un basudero no te pones ya toca eso allá llevas un basudero oye esta teoría oye esta teoría si la botella del par es oscura no se ve no se ve esta vacía pero entonces el que la va en la calle sacando eso del baúl limpiando dice coño están llenos este tipo está ligado pero a mí no mamá no el marido tuyo estaba raneando el otro día raneando el marido ¿cómo fue que tú dijiste? ¿cómo fue que tú dijiste? el marido ¿qué? raneando ¿qué te regaló el marido el otro día? una mamá huana ¿qué te regaló el marido el otro día? 10 mil tululu ¿de qué? 10 mil pesos yo no lo vi ¿eh? yo no lo vi te lo venga hombre el diablo te lo tiré yo mismo del mueble que él no lo vio ¿el marido suyo no quiere mucho a sus hijos? sí muchísimos sí sí muchos años ¿uno nunca se ha puesto con él? no y los hijos míos no son malcriados nunca doctor siempre no habla ¿es verdad? es que hombre entonces hablando de marido ¿quién es el hombre su hogar? ¿eh? mi esposo es lo que le diga que se hace no, no así no tampoco no 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 yo soy la que controlo no así no no hoy el marido suyo no le puede decir a usted mire usted no va a beber hoy sí si me lo dice en buena forma sí pero la forma que me lo dice mi negra no me joda a mí me voy por ahí mismo pero no para la calle para mi negocio sí pues yo no soy mujer de calle ¿usted se lo hace? ¿yo? ¿usted se lo hace? ¿ok? hay pocos hombres buenos en este mundo eso sí es verdad pero es y si ese es bueno hay muchas mujeres que quisieran un hombre como ese sí eso fue lo que él dijo alante de él los otros días pero mire yo trabajo por ti ¿eh? es un toro hombre bueno hombre bueno se pasó de bueno el marido mío ¿cuida la casa? ¿cómo que se cuida la casa? o sea es atento y va la casa la luz la vaina hay que pagar todo 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 lo ayuda a usted con cualquier oficio cualquier cosa eso sí no eso sí no 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 cocina no no lo más que le hace es un juguito sí pero trabaja mucho sí él trabaja en la Luperón pero trabaja mucho sí 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 si él trabaja mucho un hombre trabajador un hombre bueno no es infiel es un buen hombre ¿cuál? usted me puede permitir conocerlo a él y llevámoslo un día para una natividad ¿por qué no? ¿por qué lo lleva para una baila de triper? claro que sí para baila de triper ¿qué? ¿qué? mario mío gordito y ya está en edad no está pesotrote va a subirse en un tubo no no la mujer sí pero si el hombre bueno ¿cuál es la necesidad de usted revisar el celular cuando llega de trabajar? no es que yo no tengo teléfono porque no me llama la atención porque esos teléfonos lo que hacen han hecho mucho daño de barato hogar de barata mitad de barata amigo entonces yo no tengo yo no me manejo con el local de la casa no me llaman la atención esos teléfonos del diablo tengo dos o tres gentes de allá afuera de las mismas redes sociales que me ayudan entonces me comunico con ellos si de vez en cuando pero hay que dar la mitad a este es el mario ¿cómo la mitad a mí? ¿cómo la mitad a mí? si a ella le pasan cositas y a veces yo no me doy ni cuenta cositas doctor y lo que más me quillo cuando me prometen que yo estoy contando que no lo mandan mira lo de ella es que eso no se hace no es una burla si a la persona de uno atención a los tigres cuando uno está transmitiendo nos están diciendo ¿dij qué? mándame el número de cuenta eso es para hacer sentir en el live no me gusta ¿dij qué? ¿dij qué? es una tigre ¿verdad? no, no, no me gusta tú manda 100 dólares mándame el número de cuenta le doy yo imagínate un guaramato un lambón para nosotros lambón tuyo no, amigo mío el amigo sí, sí claro, hice la tigra hizo un embijo ayer sí, pero así ¿cómo? el amigo suyo no, gracias el amigo suyo sí, amigo de mi hijo hace muchos años sí, se criaron juntos pero con él con él es que tú me ves siempre no, ellos lo siguen a él ellos lo buscan en la plaza ellos van tú, usted va y persigue a él usted el 31 de diciembre año pasado se fue para donde yo no está a Marquesina yo a Marquesina y tú amaneciste ¿sabes cuánto tú mataste? 200 pesos ¿tú sabes por qué? porque Andal tengo 100 pesos apretados para darse a los amigos que Andal no le dice que no a la gente y tú te quisiste morir 200 pesos amaneciste sí amaneciste ¿qué gato 200? ¿qué gato 200? gato 200 pesos el 31 el 31 ya el amigo ¿cuánto coge tú gastando? 2 mil gato ¿quién tú? 2 mil gato ¿de boca? ¿de boquilla? 2 mil gato no, no lo creo no, es que tú siempre andan rabiando pregunta mía ¿por qué yo gastando 2 mil 3 mil en otro negocio y no van al negocio suyo a gastarlo? es que es un negocio de mala muerte ¿qué es un negocio de mala muerte? ¿qué es un negocio de frente mío? ¿qué es un negocio pero no andamos rabiando como tú oye, oye no andamos rabiando como tú que te pongan un servicio los domingos que te lo ponen no, mentira a mí nadie me pone que parece un muñequito desde el Chapolin Colorado oye en el negocio en el negocio de ella tú sabes que a uno que le gusta es con los pies con los pies con los pies ¡quiero perder! ¡quiero perder! ¡ahhh! ¡no! ¡no! ¿y qué tú hiciste los otros días? ¿qué tú hiciste que te montaste con este en el motor? ¿con qué? cogiste un extravijo del tramo ¿y cuál? ¿cuál? no, no me lo he pagado ¿qué no te lo he pagado? ¿cuánto es? ¿eh? ¿cuánto es? 600 pesos ah, pues en VIP rum que lo compré no, yo no sé en VIP no tú no tienes que ponerle el precio a lo mío la vida está cara todo está caro ¿cuándo? tú tú que hasta las sanguetas se te rompieron ese día con tu madre ¡hombre al diablo! un mensaje para los seguidores suyos que siempre están activos yo quiero mandarle un saludo a la gente mía a Odanil Spol, a Jordani a Hermilara de lo mío, llegó la aplicación Hermi, mi niño lindo y a Javier Importación y a mi niña linda de Venezuela a Yanny Rodríguez, a la otra a mi acicalada, a Darlene Martínez a Gaby Suiza también, que no se quedan atrás, que toda esa gente me ayudan y me mandan mis cositas también, no se quedan atrás a ver el tequila, tú estando ahí metido ¿cómo estás? ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate! 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 ¡Ole tú al batería! ¡Ole lo haces tú o lo hago yo!